Buscan a este hombre porque tiene en su poder un libro capaz de hacer obedecer a cualquiera. Su misión es protegerlo, y hará lo que sea necesario para que no caiga en las manos equivocadas. Por el camino, conocerá a su compañera, y su misión los llevará a los confines de un mundo post-apocalíptico. En un bosque, yace el cadáver de un hombre. Un gato busca comida cerca de allí, por lo que no tiene de otra que alimentarse del cadáver. A lo lejos, un enmascarado acecha a su presa, vestido con varios ropajes y equipado con arco y flecha. Silenciosamente dispara y mata al animal. Se acerca para recoger su flecha y guarda el trofeo para después. El enmascarado se llama Eli y viaja al oeste. Al caer la noche, cocina el gato y come su carne. El hombre tiene un iPod con el cual escucha música y se relaja hasta quedarse dormido. Al despertarse, se da cuenta de que se está quedando sin batería, y no tiene dónde cargarla. Estamos en un futuro post-apocalíptico, y mientras el hombre sigue viajando, se encuentra con una mujer que le pide ayuda. Sabe que es una trampa, así que les dice a los malientes escondidos que salgan. Varios de ellos quieren las pertenencias de Eli. Les dice que no, y les pide que lo dejen en paz, pero no escuchan. Cuando el líder de la banda trata de empujarlo, el viajero le corta la mano. Los demás se abalanzan sobre él, por lo que no tiene más remedio que acabar con todos ellos. Revisa sus pertenencias, toma lo más útil, y sigue su camino. Tras varias horas, terminan por encontrarse con una pareja, la cual tiene el infortunio de toparse con unos motorizados, los cuales matan al hombre, asaltan a la mujer y les roban todo lo que tienen, incluido los libros. Eli tiene que resistirse a ayudarlos, pues es lo mejor. Así que sigue su camino. Termina por llegar a un pequeño pueblo, donde busca cambiar varios objetos por una batería para su iPod. También le pregunta al dueño de la tienda dónde puede conseguir una cantimplora de agua, a lo que éste le dice que vaya al par. Los motociclistas han llegado al pueblo y se presentan ante Carnegie, el alcalde. Le dicen que consiguieron unos buenos libros, pero al verlos, no está contento. Ordina quemar los libros, pues no le interesan, ya que busca un libro en específico. Manda a los motociclistas a buscar por todos lados. Redridge le pregunta a él por qué manda a esos hombres a buscar si no saben leer. Éste le dice que si logran encontrar el libro que busca, serán altamente recompensados. Mientras tanto, Eli llega al bar, pide que llenen su cantimplora de agua y ofrece otros objetos a cambio del líquido. El dueño del bar acepta y manda a una chica que busque el agua en un pozo. Su nombre es Solara, y mientras va al pozo, un matón la detiene para acosarla. Pero ella lo evita y consigue obtener el agua. Mientras Eli espera, un gato se le aparece y le gruñe, a lo que éste lo aparta para que lo deje tranquilo. Resulta que el gato es del líder de los motociclistas, y éste busca pelea con él por haberlo tocado. Eli estampa su cabeza contra la barra y lo deja inconsciente. Eli procede a irse, pero todas las personas en el bar se levantan para enfrentarlo. Sin remedio, golpea y mata a todos los que tratan de herirlo. Pues justamente Solara llega con el agua y le pide que se detenga. Los hombres del alcalde llegan y le apuntan con armas para llevarlo ante Carnegie. Cuando ambos se encuentran, el alcalde aplaude al viajero. Pues no solo está impresionado por sus habilidades en el combate, sino también por lo educado que es. Le ofrece formar parte de su armada para que le ayude a mantener el orden en el pueblo. El hombre se niega a la oferta, pero el alcalde al menos le pide que pase la noche allí. Esa noche, Eli se encuentra en su habitación, cuando a la puerta toca a alguien. Es Claudia, la madre de Solara, quien le trae algunas comidas y agua. Al verla, se da cuenta de que es ciega. Le pregunta si nació así o fue privada de su vista después de la gran guerra. La mujer le responde que nació así, a lo que él solo le agradece por la comida y el agua. Carnegie busca mantener al hombre en el pueblo, ordenándole a Solara que se acueste con el invitado. Claudia le ruega que no envíe a su hija, pero él de todas formas la manda. Cuando la chica entra en la habitación de Eli, él le dice que no quiere tener relaciones con ella. Pero ella le ruega que al menos le deje pasar la noche en su habitación, o de lo contrario la castigarán a ella y a su madre. Acepta y ambos tienen una charla sobre la guerra. De repente, ella ve que tiene un libro. Le da curiosidad y le pregunta al respecto, aunque no sepa leer. Nuestro protagonista guarda el libro y se niega a discutirlo con la chica. A la mañana siguiente, la chica se une a su madre para desayunar. Carnegie se sorprende al escucharla que ella recita la oración que Eli le enseñó. Aunque si le olvida la última parte, el alcalde la termina. Exaltado, se levanta y golpea a Claudia frente de ella. Le exige que le cuente lo sucedido anoche, a lo que ella le confiesa que tenía un libro con una marca en forma de X. Inmediatamente, él llama a sus secuaces para que atrapen al viajero. Pero cuando llegan, se dan cuenta de que ya escapó. Eli está terminando de recargar la batería de su iPod con el ingeniero. Al salir, se encuentra con Carnegie y sus hombres. Hay varios apuntándole desde los techos y el alcalde le pide que le entregue el libro que lleva consigo. Le dice que no tiene miedo de matarlo y arrebatarle el libro de sus muertas manos. Cree que los escritos de ese libro son el arma más poderosa para mantener al pueblo bajo su control. El viajero le dice que busca un lugar donde las personas necesiten de ese libro, pero que este lugar no lo es. Mientras se aleja, el alcalde le ordena a Reddridge que le dispare. Este hace caso, pero a pesar de que una vale impacta, Eli no cae. Se produce un tiroteo y el viajero saca su arma para dispararles a los matones. Mata a varios y consigue herir a Carnegie en la rodilla. Reddridge ve que no tiene miedo y lo deja ir a regañadientes. Claudia y su hija lo ven todo desde una distancia segura. La madre le dice a su hija que acompañe al viajero, pues estará más segura con él que en el pueblo. Al cabo de unas horas, vemos que un médico trata la pierna de Carnegie. Le dice a su mano derecha que prepare las motos para ir a por Eli. Pero este le dice que la mayoría de los hombres murieron en el tiroteo. Le ofrece un trato. Él va a por el libro que quiere si le ofrece a Solara como su concubina. Al principio se ríe, pero Carnegie acepta con tal de conseguir el dichoso libro. Mientras tanto, la chica consigue alcanzar a Eli y le pide acompañarlo. Se niega, pero ella lo convence ya que le dice que puede llevarlo a un manantial subterráneo donde puede conseguir agua pura. En el manantial, el viajero llena su cantimplora y engaña a Solara dejándola encerrada. Ella grita y lo llama mentiroso. El hombre sabe que es mejor que no estén juntos y se va. La chica consigue salir de la cueva y trata de buscar a Eli, pero no lo encuentra. Termina topándose con una mujer que engaña a los viajeros pidiéndoles ayuda. La mujer, al ver que la chica la trata de ayudar amablemente, le pide que se aleje, pues no quiere ver a una niña tan buena ser maltratada y abusada por los matones, pero ya es muy tarde. Los hombres la agarran a la fuerza y la llevan a un ducto. Es entonces que Eli aparece para salvarla y con un arco y flechas mata a los malhechores. La chica está aliviada y entre lágrimas le agradece su ayuda. Ambos comienzan a viajar juntos para cuidar el uno del otro. Carnegie, junto a sus hombres, llegan al lugar después de un tiempo y concluyen que no deben estar muy lejos. Red Ridge encuentra una pieza del traje de la chica y se lo dice a su jefe con preocupación. Uno de los hombres recomienda que busquen al día siguiente, pues está anocheciendo. Y como van en auto, pueden perderlos de vista. Por la noche, la pareja descansa junto a una antigua torre. Eli lee el libro y la chica le pide que se lo lea, recita un poco y luego lo guarda. Ella quiere que le enseñe a leerlo, pero él no responde. Al cabo de unas horas, se queda dormido y ella aprovecha para echar un vistazo al libro en su bolso. Ella lo ve, pero no puede leerlo. Eli se despierta y se da cuenta, por lo que le quita la bolsa y la hace volver al otro lado de la habitación. Luego coloca la escopeta a un lado para advertirle que no lo vuelva a hacer. A la mañana siguiente, ambos van hacia el oeste. Solara aprovecha para preguntarle sobre cómo eran las cosas antes de la gran guerra. Y ambos tienen una larga conversación al respecto. Cuando descansan, ella le pregunta por qué lleva ese libro consigo a todos lados. A lo que éste le responde que es el único que queda. Ya que después de la gran guerra, casi todos fueron quemados porque se creía que fueron los causantes de ésta. Le explica que un día, simplemente lo encontró y escuchó una voz que le dijo a dónde tenía que ir y que siempre estaría protegido. La chica piensa que él puede estar delirando, pero no dice nada y solo escucha. Llegan a una casa que tiene una señal que prohíbe el paso. Se preparan para tocar la puerta, pero al hacerlo, caen en una trampa. Una pareja de ancianos les apunta con una escopeta. Les pregunta por qué no obedecieron la señal, pero éstos les responden que no la vieron. Los invitan a pasar. Les ofrecen té y les muestran su jardín, el cual tiene varias lápidas. Por lo que Eli se da cuenta de que matan a las personas que invaden su propiedad y probablemente se las comen. El viajero les apunta con un arma para poder escapar, pero al salir, Carnegie y sus hombres los encuentran y van tras ellos. La pareja entra de nuevo a la casa de los ancianos y hacen una tregua para defenderse de los matones. El anciano saca varias armas del sofá y todos se preparan para lo peor. Carnegie le pide a Eli que tire el libro, a lo que éste tira un paquete. Cuando Redridge lo abre, nota que es una bomba y la arroja, lo que hace que unos autos exploten. El tiroteo comienza y Redridge saca un bazooka para acabar con todos. La mitad de la casa vuela por los aires y la anciana muere en la explosión. Su pareja, Tolida, toma un arma y arremete contra varios hombres, pero es acribillado. Eli y Solara se rinden, así que los llevan ante Carnegie. Este toma a la chica y la usa para amenazar al viajero si no le entrega lo que quiere. Él le dice dónde escondió el libro y Redridge va a buscarlo para traérselo. Al fin el libro está en su poder. Deja ir a la chica y dispara a Eli en el estómago. La chica trata de ayudarle, pero es puesta en el auto a la fuerza. Todos se van y dejan al viajero tirado en el suelo. Redridge tiene su machete como trofeo y lo coloca en la encimera del auto. Solara quiere escapar, así que saca una cuerda y ahorca al conductor, haciendo que el auto pierda el control. Cuando consigue escapar, toma una granada y se la lanza a otro carro para que explote. Ella va de vuelta al auto para robarlo, pero se da cuenta de que Redridge está allí, aunque fue atravesado por el trofeo. Y al salir del carro, muere de rodillas. La chica toma el coche y va a por Eli. Carnegie no la persigue, pues ya tiene lo que quiere, y solo le queda gasolina para volver al pueblo. Cuando la joven llega al lugar, se da cuenta de que su compañero no está, pero dejó un rastro de sangre hacia donde se dirige. Va a buscarlo y lo encuentra en la carretera caminando al oeste. Lo monta en el coche y trata de curarle la herida. Ella se disculpa con él por perder el libro, pero este le dice que es momento de que ponga en práctica lo que le enseñó y que siga conduciendo al oeste. Llegan hasta un puente donde toman un bote y reman hasta la isla de Alcatraz. Un guardia los detiene, pero Eli le dice que tiene una copia de la Biblia, por lo que lo dejan pasar. Dentro, se encuentra con un anciano, el cual tiene como misión recolectar todos los libros, música y arte de antes de la Gran Guerra. El hombre les dice que les falta una copia de la Biblia, a lo que Eli responde que busque mucho papel y bolígrafo. Él comienza a recitar la Biblia palabra por palabra, pues ha memorizado cada parte desde hace 30 años. Carnegie, con el libro en su poder, trata de abrirlo, pero no tiene la llave. Le pide al ingeniero que lo abra, pero cuando lo consigue, se da cuenta de que esta Biblia está en Braille. Le pide a Claudia que lo lea, pero ella miente y le dice que no sabe. Lo abandona y cuando Carnegie sale, ve que afuera todo es un caos. Su sociedad y su control ya no existen. Eli murió a causa del disparo, pero pudo completar su misión y recitar toda la Biblia. Es enterrado en los jardines de Alcatraz y Solara se despide de él. Toma su arma y su iPod para viajar por el mundo y seguir el camino que su fe le tiene preparado.